Como se ve desde la tierra una estrella Porque en mi vida no me vayas a dejar Lo que yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Lo que yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Como quisiera que ese lindo lucero Ay, cada día, cada día alumbrara más Soy tan feliz ahora que me estás queriendo Y que jamás me vas a abandonar Soy tan feliz ahora que me estás queriendo Y que jamás me vas a abandonar Lo que yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Lo que yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad ¿Cómo? ¡Ah, bueno! ¡Hey! Lucerito, lucerito de mi vida Como te quiero, eres la mujer más bella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella De que yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Oye, yo quiero que tú me des La felicidad La felicidad, la felicidad Yo quiero que tú me des La felicidad Y que me entregues la vida, Elena La felicidad La felicidad Yo te buscaré por Colombia entera, mi nena La felicidad Ya sea en Cali, Bedellín, Baranquillo, Cartagena La felicidad La felicidad Vaya, Guayaquil, Costa Rica o Venezuela La felicidad Bailando la cumbia, el porro, la tamborera La felicidad Solamente contigo yo quiero la felicidad La felicidad La felicidad Bailando la cumbia, el porro, la tamborera Va ahí Sí, sí Yo quiero que tú me des La felicidad Por Dios, mi vida, no me vayas a dejar La felicidad Así de pequeño es el amor que tú me das La felicidad Pero tú sabes que por ti yo me estoy muriendo La felicidad Si no te tengo, mira, yo me desespero La felicidad Yo tengo una cosita aquí pa' ti Yo tengo una cosita aquí pa' ti, pa' ti Ahora sí, ahora que voy, tití Y como te quiero, eres la mujer más bella La felicidad La felicidad Nunca perderé las esperanzas La felicidad De que algún día yo pueda vivir con ella La felicidad Soy tan feliz porque ahora sí tú me dices La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Yo meeliné Y como te quiero, la felicidad No te quiero, لم me da una cosita